Hola papus, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Monster Hunter World Iceborne y hoy vamos a hacer finalmente el reconocimiento de este monstruo que me parece que no se había salido después del sinorestigio si no me equivoco, ya pasó bastante tiempo, en fin, quiero mostrar mi nueva combinación, mi nuevo set build, como verga te quieran decir, bueno venía usando esta de acá, que era la que habíamos hecho en un capítulo justo, creo que era el Raham que estaba bastante buena porque tenía estas habilidades que están viendo ahí, el bonus de cordomusa es porque estaba en el cuerno de pelicana, después me fui haciendo varias partes con habilidades que me interesaban y llegué más o menos a esto de acá que es muy parecido pero que después tiene algunas habilidades random, y después jugando un poco más me di cuenta de que podía quedar mucho mejor porque tenía ahí unos adornos, unas joyas de instigador y tenía espacio para poner, entonces dije tengo dos adornos de instigador, si hago la sigua de nivel 3 puedo poner instigador 5 y con el resto de joyas llego a las habilidades que me importan que son afinidad, ataque, críticos y punto débil, así que me puse manos a la obra porque necesitaba espiracorno y esto se saca de diablos negro, diablos negra curtida de tierras de destino y como lo tenía nivel 4 me pasé como casi una sesión de casi dos horas en tierra destino para subir el idioma desértico al 7 y resulta que solamente necesitaba el 6, pero no importa porque ya tengo, necesitaba solamente 3, me dio 14 espiracornos, unos un solo diablos, así que me pude terminar de hacer esto, aunque por cierto voy a mostrar los adornos si es que le interesa, después igual en otro en algún momento voy a mostrar todos los mixtos que usé en toda la serie, no sé cómo abordar eso porque pasa acá que eso es muy dependiente de los adornos y eso a mí no me gusta la verdad, pero bueno acá voy exhibiendo un poquito cómo lo equipé, vamos a usar la glive de sinogre que justo tenía una narradura a los espacios y ahí le mandé a cabo protector que esta habilidad está muy buena, muy buena y bueno tiene las habilidades que tiene al lado, las cuatro que habían mencionado más insidiador que eso nos sube el ataque y la afinidad cuando el monstruo se enoja, muy bien, ahora para hacer el reconocimiento tenemos que ir a la sala de reunión, no podemos acceder desde acá, desde el, desde la, desde esa liana, tiene que ser desde la sala de reunión y hablar con la encarada ésta y hacemos aquí el reconocimiento y lo vamos a iniciar en punto sin retorno, necesitamos que observes al monstruo rojo, pero recuerda no te metas en algo de lo que no puedas salir, ve y aprende lo que puedas, vamos a ponerlo de uno solo, estoy muy curioso por lo que va a pasar hoy ahí está, está grabando esta cosa, está grabando esta cosa, sí, bien, bueno, creo que ya estaría todo, no, no está nada por estoy llorando de llevarme esto, ehm, creo que eso sería todo, vamos a llevar mi superpuesta de, de brigada, che, tuve todos estos días con la de pukei pukei x, que también esta fachera me gusta mucho, pero es hora de volver ya a, a nuestro set clásico de brigada, a ver, nos mandamos solitos contra un monstruo totalmente desconocido, me encanta esto, y los cazadores de celiana, todo bien, gracias me encanta el diseño de este dragón culeo a ver, me llevo esto, que tenemos aquí, venga, a ver, pulgoso, te voy a cambiar el cachivachi, creo que no puedo destacar, tiene que ser de acá voy a ponerte el otro, este, el cuerno coral, este me sirve más, me vas a dar buffos de ataque, defensa y otras cosas que me pueden servir, bien, antes de ir, vamos a potenciar el insecto, listo y bajamos cada vez nos acercamos más a la salida de wild y al final de serie world, que pone un poco triste a ver, querido dragón, me encanta mucho el diseño de este dragón, la verdad ¿de dónde se sacó el naranja? del cuerpo debería ser ah, pero no le hago nada vamos a ablandarte entonces let's go a ver, a la cara, a la cara, a la cara no me dio tiempo ah, no, 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 no oh, ok aquí me pego con ese rayo láser desgraciado ahí decía, este, la encargada de que hay que ablandarle pero, 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 brota está muy enojado, pero parece que no le gusta que le ablanden las patitas, ya ahí está, ahora sí estoy haciendo un daño más decente pero, ray, pégale carajo ay, 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 qué miedo ay ay, rápido le cae, le cae no le di yo vi claramente que le dio tal vez estaba muy lejos let's go insecto vamos a pegarte primero en tu hermosa cara curia toma ahí con suerte mi mi ghost insecto le va a a pegar ¿qué está haciendo? a ver a ver si puedo tirar esto nice ya se le fue el alandamiento hay que hacerlo a vuelta toma ay, perfecto pero, ¿por qué volvés? sigue atacando ah, te puede hacer bueno huye, cobarde huye tócate algo pulgoso porfa consumo de resistencia bueno, Messi muy bien cubriado dragón ah ay me agarra mal parado eso a ver todavía no descubrí dónde sacarte ay, si me pongo debajo tuyo no me pega ahí está de acá se saca no hijo de madre su madre encima hace bien rápido los ataques ahí está hablando la carita nice creo que podemos llegar a una monta ahí está nice nice así me gusta toma toma Zafi toma no sé por qué guardo el arma ahí lo noqueo el gosecto let's go pero Roy pegate sé que estoy haciendo uuuh bien el cuerno digo el cabeza rota le voy a blandar la patita con permiso bien lo escribite que bien oh no hermano lo voy a extinguir pulgos hasta acá lo mío a la verga qué ya te vas tan rápido pero eso fue bastante rápido la verdad parece no creo que se ha agotado la verdad bueno la misión supuestamente era de investigar al monstruo no me dieron materiales bueno si me dieron sangre pura de dragón a saber 7 minutos nada más esto va a quedar muy corto bueno vamos a ver primero qué es lo que nos dicen y ahora y ahora y ahora tengo que hablar con con el imán este qué qué dice el gran trabajo con la misión de reconocimiento ahora nos llama al consejo a ver parece que nos van a dar información de este dragón que absorbe energía de su entorno no En lo que ha logrado, ha logrado naturalmente curar todas sus muestras. Una vez que consuma una cierta cantidad de energía, se va a ir a una locación más profunda. No pudimos verificarla, pero creemos que exhausta cada área de energía antes de avanzar. Esa es la teoría que viene de la analítica. Durante la recono, hice mi mejor para observar la área y la igualdad de los alrededores. Lo que descubrí fue una diferencia casi inesperada. Si dices que esa criatura absorbió energía, ¿correcto? Absorbió energía. Esta puede ser una hipótesis absurda, pero tal vez esa criatura puede controlar la energía. Si algo así así exista, ¿cómo es posible que una cosa así exista? A ver, ahí está. No, no se escuchó lo que dije. Si, estaba diciendo perdón por el corte. Me habían llamado, tuve que cortar la grabación. Espero que regresamos. Solo conozco un monstruo que absorba la energía de otras criaturas para hacer su propio crecimiento. La forma adulta de Senoshiba. No, 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 no. All right, everyone, you know what to do. Dismithed. Desde ahora podrás iniciar un cerco durante un tiempo limitado para investigar la forma adulta de Senoshiba. Mientras el cerco esté disponible, el comandante aparecerá en Serena con un signo de exclamación morado sobre la cabeza, habla con él y podrás iniciar a acceder al cerco. Ufff. Ok. Ay, ¿vieron? ¿Qué? La colucía rígida. Agarra asesino de vestigio. Ahora podrás encontrar asesino de vestigio en la sierra de destino. Entonces, a ver, pero vamos a hablar con el ecólogo jefe que dice. Vamos a iniciar la muestra en el signo de vestigio, que han conseguido un par de cazadores de la quinta y tal como tal no lo habíamos hecho hacia su especie, si no era la santa original y el mismo ártico de las tierras de destino, todo parece indicar que ha venido de otro lugar. Puede que todo solo sea una teoría, pero yo creo que el monstruo rojo que tu encargada y tu descubriste le ha empujado hacia allí. Ciertas criaturas no dan ningún cambio en su hábitat hasta que ya es demasiado tarde, así que con esa mente tenemos que seguir adelante, incluso si los resultados no son favorables. Es el único camino, pero no olvides nunca que por mucho que luchemos por sobrevivir no dejamos de ser una parte de este ecosistema. Estoy helado por fuera, pero el fuego en mi interior nunca había ardido tanto. Ah, ok. Entonces hablamos nomás con... Haga clic con el comandante. Alegra de darte, yo también acabo de venir. He informado del gremio de la aparición de Senor Estigio que encontraste en el vio mártico de las tierras de destino, además de los resultados de tu misión de reconocimiento con el monstruo rojo gigante y recibimos una respuesta inmediata. El gremio ha reconocido oficialmente el monstruo rojo como la forma adulta de Senoshiba y le han dado el nombre de Safishiba. Por otra parte, nuestros exploradores nos han alertado de que el monstruo ha vuelto al último lugar donde fue avistado. Tenemos que compartir esta información con todos y organizar una misión especial. Convocaremos el consejo de inmediato. Vamos, sígueme. Literalmente lo venimos de cazar recién, pero bueno. Vamos a dar cuenta que pasó tiempo. Vamos a dar cuenta que sígueme. En el momento, nosotros llamamos esta persona, Safijiva. Tenemos que comenzar una investigación inmediatamente. Cada húter disponible debe ir a una vez. Usaremos el gremio de reunión para reunir a todos los húteres disponibles para esta especial asignación. Vith, usálo como su base de operaciones. Si los datos son correctos, Safijiva absorbe toda energía de un área antes de ir a otra lugar. Necesitamos nuestros húteros más tenaciosos para forcerla a ir a donde queremos. De vuelta a la sala de reunión. Vamos. El cerco de Safijiva es una misión especial en la que deberás unir fuerza con otros cazadores en la sala de reunión para terminar con Safijiva. He puesto la misión en el cerco de Safijiva. Mucho texto. Mucho texto, mucho texto. Después voy a hacerles un resumen de lo que hice acá. Entonces, ya tenemos nuestro segundo cerco, aparte del de Kul Tarot. Aquí está. El objetivo de la investigación es colaborar con los demás cazadores de tu sala de reunión para perseguir a Safijiva hasta el nivel más profundo del valle remoto y abatirlo. A medida que se reduzca la salud de Safijiva, el monstruo consumirá energía del nivel actual y cuando lo haya adoptado, buscará energía en el nivel más profundo. Concéntrate en romperle partes o utilizar el entorno, además de tus ataques normales, para forzarlo a seguir huyendo. Justo me pingué. Colaboro con otros cazadores para adoptar la energía de cada nivel y conseguir llegar a Safijiva hasta el nivel más profundo. Bueno, esto lo vemos después. Bueno, entonces... ¿Cuánto llevamos de grabación? Uy, cierto que corté la grabación. Bueno, no sé cuánto llevamos. Debe ser alrededor de unos 15 o 20 minutos. Bueno, hagamos una cosa. Porque... Ya intenté hacer antes el cerco de Kultaroth y no pude porque me demoró un montón y no estuve ni cerca de llevarlo a la última zona. Así que... Voy a traer para la próxima casa a gente conocida para que me acompañe a cazar a este dragón Curiao Rojo. Así que ahorita van a ver un corte y... He regresado. Ahí nos vemos. Hola de nuevo. Aquí estamos después de ese pequeño corte. Esto lo estoy grabando un par de horas después del reconocimiento. Y vamos a empezar a hacer el cerco de Safijiva. Pero esta vez no lo voy a hacer solo. Porque, bueno... Como había dicho con el Kultaroth me costó un huevo... Cazarlo a hacer solo el cerco. Y no pude hacerlo. Ni siquiera pude llevar la misma zona. Así que con Safijiva va a hacer lo mismo. Pero no vengo solo. Entonces... Así que me traje compañía. Aquí está al fondo. Acá al lado... IROC. Nuestro... Confierre IROC. Nuestro moderador del Discord y del canal. Y también está el... El Michi. Que no sé dónde está. Estaba acá al lado mío. Pero... Bueno. Se habrá ido a meter por ahí. Bueno. El concepto del cerco es muy parecido. Por no decir igual. Que al de Kultaroth. Está orientado para salas de 16 jugadores. Donde todos cooperan. Para todos llevarse alguna recompensa. Y... Bueno. El concepto de Safijiva es un monstruo. Que... Se va... A ver. Está dividido... En distintas secciones. En distintas zonas. El mapa de Safijiva. Que son tres niveles. Ahí dice. Primer nivel. Segundo nivel. Nivel inferior. Y ven que tiene como una barrita. Digamos que eso es como la vitalidad. O la energía. Bioenergía. Del mapa. Que tiene cada nivel. La cuestión es que el Safijiva. Hay que ir ablandándole las partes. Ir rompiéndoselas. O sea. Ir agotándole la vida prácticamente. Y cuando se pone débil. Va... Tomando. Va restaurando su vitalidad. Con bioenergía. Del mapa. Entonces. La cuestión es. Hay que debilitarlo. Para que absorba la bioenergía. Del mapa. Y hacer que se agote. De esa forma. Hacer que se agote. Y cuando se agote. La energía. De esa zona. Va a ir. Va a ir descendiendo. Más. Más abajo. Redundante. El tema. Pero va a ir bajando. Para ir buscando más energía. Con la que restaurar su vida. Entonces. De eso se trata. El cergo. Algo parecido. Ocultarot. ¿No? En ciertos. Aspectos. Y la cosa. Es llevarlo. Hasta la zona. Más baja. Agotar toda la minería. Y finalmente. Rematarlo allí. Bueno. Entonces. Esto. Hacerlo solo. No lo ven imposible. Pero si va a ser. Muy tardado. Entonces. Por eso. Es que digo. Que este. Cerco de Kugul. Y el cerco de Safiyiba. Está orientado. Para hacerlo. Más que nada. En grupo. Con varias personas. En la misma sala. Y que vayan. Pues. Poniendo sus objetivos. Uno. Que vaya a romper la cabeza. Otro las patas. Otro las alas. Y. Ir bajando el nivel. De las. De los mapas. De las zonas. Y ya. Terminar de matar. Al. Safiyiba. Y al final. Te van a dar. Recompensas. Bueno. Para eso. Este. Es que. Vamos a hacer. Esto. El día de hoy. Quiero ser. El Safiyiba. Quiero ser el Safiyiba. Y ahora que lo estoy pensando. Creo que va a escalar la vida. A cuatro. Porque somos. Tres jugadores. Pero ni modo. En fin. Eh. Si quieren. Un resumen. De lo que es el cerco. Aquí tienen un resumen. Puta madre. Déjame golpear. ¡Suscríbete al canal! 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 No iba a durar mucho tiempo acá. Tenemos que perseguirlo. Vamos Papus. Vamos Mochi. Vamos Cyrope. Muy bien. Por el momento todo bien. Todo correcto. Y está grabando esto. Esperamos que tenía el manto. A ver, a ver, a ver. Curación. Que vengo a artillero y me van a hacer. Me van a hacer pija. Si no, me curo. Si no, ando bien de vida. Toma. Tome. Bien, bien, bien. No le hago nada con los perforantes. Y eso que está ablandada la cabeza. Veo numeritos blancos. Qué onda, por aquí tan poquitos. Voy a tener que sacar mi daño explosivo a la siguiente. A ver si le pego en las alas. Va a quedar un poco más en las alas. Por cierto, las alas también se pueden romper. No sé si estoy viendo unos o diez. Diez, once. Sí, porque están dando un putito los números. Sí, efectivamente. Me estoy haciendo una mierda con... Un perforante. Un perforante. Un perforante. Un perforante. Gracias por ver el video. Oh no mochis, otro mochis. Oh oh, no traje polvos de vida. Uh, le hizo el amor. Bien, aquí combinamos. Aquí viene la fase definitiva. A ver si salimos victoriosos ya al fin de esta pelea. A ver si salimos victoriosos ya al fin de esta pelea. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se murió! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Uff! No creí que se fuera a morir en esta, sinceramente. Pensé que iba a faltar por lo menos una más. ¡Nice! Con un equipo que sabe lo que hace... ...se puede esto. Creo que este fue... Creo que este fue el quinto. Y sin muertes. ¡Pinche juego fácil! ¡Bien facilongo! Ponga en modo difícil. Bueno, bien... ...papiadora la casa. Me quedé callado porque pensé que iba a... ...a dorar un round más. ¡Uh! ¡Mirá que medida encima! ¡Mirá lo que me soltó! ¡Bendecido con el señor! ¡Bendecido con el señor! ¡Bien! Eh... No sé cuánto llevo grabando. O sea, tengo varias casas separadas. Creo que... ...porque arrancamos como... ...cuatro y media por ahí. Creo que llevamos como hora y media. A ver... Bien. Igual que con la Cúltero... ...tenemos que hablar con la encargada... ...para reclamar nuestras recompensas. Así que... ...vamos a ver qué nos dan. Eh... Eh... ...el Céreco Saphishiva. Bien. Recibir recompensas. A ver. ¿Qué es esto? Tenemos... ...otra de estas... Eh... ¿Qué son estas? Eh... ...mh... 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 ...que son exactamente. Eh... ...contiene energía de la tierra. Será como... ...minerales o una cosa así... ...que tenía Saphie. Ya me dieron una cuando... ...eh... ...eh... ...cuando lo... ...espantamos en la misión de reconocimiento. Pero... ...no me queda claro que... ...que... ...que viene a ser esto. Dracolusia. Bueno. Venga. Y... ...nos dan también recompensas. Armas de Saphishiva. Que tienen elementos. Todos tienen elementos. Solo puedo agarrar tres. Así que... ...eh... ...solo puedo agarrar tres. Y el resto... ...se... ...se... ...se pierden. Así que... ...a ver... ...que tenemos acá. Tenemos una glaive de agua. Hidro glaive de Saphie. Que... ...por cierto... ...las armas de Saphie... ...tienen ahí abajo... ...a... ...a la izquierda... ...a la derecha digo... ...la parte de abajo... ...tienen como... ...eh... ...su propio... ...sistema... ...único... ...de mejoras. Entonces... ...con esto... ...le puede subir la... ...defensa... ...le puede subir... ...el ataque... ...o lo que sea... ...y aparte... ...puede traer habilidades... ...de algún monstruo... ...como por ejemplo... ...esta que tiene... ...dominio de habilidad... ...de Anhanath... ...que es una habilidad... ...bueno... ...del monstruo este... ...como decía para ver esto... ...dominio de Anhanath... ...aumenta el máximo... ...de resistencia. Bueno... ...eh... ...cosa lógica... ...supongo... ...del hecho... ...de que... ...Safishiba... ...se alimenta... ...de la bioenergía... ...de... ...del ecosistema... ...entonces... ...supongo... ...que de ahí... ...sale la explicación... ...de que tenga... ...habilidades... ...de... ...los monstruos... ...cosa rara... ...pero bueno... ...si la piensa de esa forma... ...tiene algo de sentido... ...en fin... ...a ver... ...tenemos... ...hidroglyb de Safi... ...no tengo... ...glyb de agua... ...lo voy a considerar... ...aquí tengo... ...una hacha... ...cargada de veneno... ...y... ...ya tengo la de... ...ratian dorada... ...casi... ...me falta una cosita... ...una aguja... ...voy a pasar de esta... ...acá tengo... ...la Electro Saeta... ...Safi... ...que a ver... ...tiene rápidos... ...de disparo rayo... ...eh... ...no soy muy fan... ...de esta munición... ...pero bueno... ...vamos a dejarlo en un tal vez... ...aunque... ...tiene un desvío... ...muy alto... ...vamos a dejarlo en un tal vez... ...cañón Safi... ...fuego más rayo... ...vaya está pesada... ...ok... ...munición... ...tiene... ...autorecarga de parálisis... ...no está mal, eh... ...no está mal... ...tiene los tres normales... ...perforante 1... ...perforante 2... ...un buen... ...eh... ...cargador... ...abanicos también tiene... ...eh... ...la recarga... ...la recarga es horrible... ...recarga lenta... ...pero se puede arreglar... ...porque no tiene modificaciones esto... ...eh... ...el retroceso... ...creo que está... ...deciente... ...también se puede arreglar eso... ...fácilmente... ...meh... ...no está mal... ...y aunque yo tengo la de Nargacuga... ...la verdad... ...y creo que la voy a seguir usando... ...un rato más... ...acá me sale de vuelta... ...es la misma... ...150... ...150... ...es la misma... ...pero tiene otra afinidad... ...otra habilidad... ...tiene... ...esencia de Nargacuga... ...igual esto no se activa... ...como... ...si no tenés tres puntos... ...eh... ...viro arco de Zafi... ...arco de Fu... ...uh... bien... ...esto creo que sí me lo voy a llevar... ...porque... ...no tengo... ...el arco de Glavenus... ...eh... ...que... ...baja... ...se rato a los... ...así que... ...me viene bien este arco... ...probablemente me lo lleve... ...bah... ...ya me lo lleve... ...pese que podía seleccionar... ...y... ...seleccionar después... ...lo que me llevaba... ...una... ...lanza de Draco... ...bien... ...13% de afinidad... ...aumentar afinidad 4... ...mira... ...ves... ...acá ya tiene una mejora... ...ah... ...no puedo ver de acá... ...ah... ...ah... ...ya tiene una mejora... ...por ejemplo... ...de afinidad... ...que decía que se puede subir... ...las estadísticas del arma... ...eh... ...algo parecido a la... ...a los aumentos... ...hay que... ...aumentar afinidad... ...por eso dice 13%... ...que no es tanto tampoco... ...tenemos... ...una lanza de Nitro... ...no lo sé... ...otra lanza... ...esta tiene... ...aumentar ataque... ...y esta esencia de Virho... ...que... ...agotador... ...no... ...no me sirve mucho eso... ...una lanza de... ...trueno... ...ok... ...Piro Saeta Safi... ...esta de fuego... ...supongo por el nombre... ...a ver... ...tiene rápidos de fuego... ... igual tengo la de Rátalos... ...así que no me la voy a... ...quedar esta... ...y esta es... ...es la misma... ...es la misma... ...sí... ...pude tocar... ...la misma arma... ...bueno... ...creo que voy a llevar... ...la lanza de Draco... ...y la Glive de agua... ...tenía por acá dos... ...entonces... ...exactamente la misma... ...pero me cambié la habilidad... ...de filada que... ...es... ...se rechafa así que... ...no... ...es esto... ...derrotando esa esp recess... ...y la poderse... ...ťenco... ...obtener armas desveladas... ...ärmas a las que puedes... ...conferir habilidades desveladas... ...para personalizarlas... ...de acuerdo a con tu estilo del juego... ...para poder conferir... ...habilidades desveladas... ...necesitar las materiales desvelados... ...que podés obtener en el cerco de Safi... ...ba Claela Maule Face... ...maxi fusionador... ...ok... ...para poder añadir... ...habilidades a las armas... ...deverás utilizar materiales desvelados... ...en la Forja... hacer que se acumule su potencial si consigues romper partes durante el cerco con armas desveladas además de conseguir materiales desvelados también harás que se acumule potencial al utilizar armas desveladas durante el cerco la cantidad de potencial ganado durante el cerco mostrará la mensaje de resultados ah mira bastante curioso entonces si usas armas de safi shiva durante su cerco puedo hacer como que suban de niveles potencial de llamar acá pero así es eso el arma acá hasta el rey me va a hablar sobre esto de las mejoras de safi o vino y presta atención y selecciona mejorar equipo y original más desvelado hablamos a verlo también tenemos otros acá vamos a agarrar por ejemplo está muy fácil esta arma vamos a agarrar el arco por ejemplo nivel de desvelo 3 ok entonces te vamos a usar estas de la curiosidad y es como esto se parece un poco al tema de los curiosa esencia de nargacuda y mejora elemental aumentar la afinidad me muero de hambre igual porque aumentar la afinidad 1 me suma dos puntos mejora el de mental la mejor pongo mejora alimentar es la misión dirigida no le saco a la mierda otra más qué onda le puedo poner más todavía a ver cuánto me sumo esto cinco puntos preferiría subirle ataque de mental una vez más divinidad belcana aumentar ataque 4 y es puntos de ataque esto es muy bueno para dejarlo pasar otra más alquimia de la comisión confiere la alarma la vida extra alquimia de la comisión aumentar defensa mejor ataque elemental quiere sobre inscribir esta habilidad no aunque no puedo acumularla es una mejora ok pero cuántos niveles me va a mejorar esto afinidad aumentar ataque o no se poner más elemento hasta ahí llega listo entonces tendrá un límite tengo que usarlo hasta la curiosidad esto está tan malo esto hasta que la agarra la mano que se equiparte con este objeto no sólo hay en la en la caja en fin está interesante esto de las armas a ver esta armadura siempre lo dije parece salida de dark souls apenas apenas cambia apenas cambia casi son prácticamente iguales sólo que ésta tiene una capita media chafa porque ya fue en el sentido de que desde que sirve porque es una tela toda roñosa no más de capa pero como no están las capas a ver qué habilidades tiene tiene habilidad de innata sello de safi shiba que con tres partes o tres puntos dice mejora elementos estados y afinidad a blandir el arma recibes daño al atacar pero lo recuperas rápido lo recuperas atacando sin parar el rápido lo agregue yo mejora aún más hasta que es con el arma desenvainada recibes daño al atacar pero lo recuperas atacando sin parar ya esto es como para los que jugaron raíz la habilidad de gaismagor que te da ataque y más ataque elemental que decía acá no ataque no ataque el más ataque elemental y más afinidad pero te va drenando la vida justamente como hace el safi shiba que pierde pierde vida y la recupera absorbiendo la del ecosistema entonces para recuperar la salud perdida tienes que ser ofensivo es una habilidad bastante arriesgada pero muy poderosa intervalo de evasión por los críticos 3 nada más antiplagas ok por nuestra finalidad y nuestro tratamiento de minisete la la moda beta que hay ok que bueno crítico de plagas ok cristal de soño necesito crisis y la de sinagre yo creo que me voy a hacer esto creo que me voy a hacer listo para jugar la albergas yo no tengo miedo de nada necesito tener los cinco puntos verdad siglas cinco partes debemos ser me para mejorarlo ok bueno estuvo interesante el cerco hernán mira mi cuerno quiero probar mi nueva cordamos a ver dónde está a ver estás usando a ir ok qué es eso a la desafío justamente a ver qué le pusiste vamos a checar ya que estamos aquí vamos a llegar dónde estás hay todo aquí ni droga y taza y le pusiste es de nitro esto mismo 24 química de la comisión aumentar afilado 3 aumentar ataque 4 mejor melodía de ataque 3 melodía de ataque eso existe carajos que es que es la que era esto y si me tiene muy buenas notas por hoy encima yo tiré el cuerno de casa yo le tiré el cuerno de casa no me sale el cuerno de casa vamos a decirle tapiola tapiola en fin bueno completado nuestro primer cerco el fue un monstruo muy impresionante sus armas están bastante curiosas y su armadura está muy rica me la voy a hacer definitivamente voy a empezar a entrar a cercos así de randoms digamos randoms dedicados a esa física y me gusta mucho me gusta mucho el aspecto inolvidades así que nada quería poner el chat despido así que muchas gracias a a ir ok aquí y al mochis que volvió a hacer aparición estelar por acá y también al manjar que se que se pasó un rato ya se tenía que ir así que no está acá pero gracias también por pasarte por ayudar con él con el sap y cuánto fueron creo que es 5 si no me equivoco me voy a ver las grabaciones pero sí creo que fue 5 así que no sé cuándo saldrá el próximo capítulo de world ice por lo que está llegando a su fin y me voy estoy poniendo muy triste de verdad gracias por acompañarte desde principios al final o si pues hasta ver la serie hace poco a la mitad muchas gracias disfruté muchísimo de esta serie y para que ustedes también tanto les haya gustado tanto como a mí así que acá el desquiciado de la corda musa que ahora está usando ballestar ligera y nos vemos en otro vídeo o directo hasta luego